No hay manera de iniciar este video sin una buena taza de café, ya que el video del que te voy a hablar el día de hoy es de una fragancia que principalmente está inspirada en el café. Su nombre es Café del Mar de Ramón Monegal de la colección Ibiza. Quédate a verlo por favor. ¿Qué es el aroma del café? Gustar de la delicia que es tomarse una taza de café. El día de hoy quise traerte esta fragancia Ramón Monegal. Es un excelente perfumista y nos trajo y nos sorprendió con una fragancia que es obviamente de alta perfumería. Y es pues bien en esta presentación que la verdad para mí es de lo más linda. Traer esto, o sea, exhibido en tu armario o donde tengas tus fragancias para mí es un lujo. Y obviamente esta fragancia de nicho, de autor o qué sé yo, simplemente es alta perfumería y vaya que es alta perfumería. Para empezar, hablemos un poco del frasco. El frasco pues trae como pues un, se ve de alta calidad, un color azul marino, o sea, típico del mar. Que obviamente te trae esa remembranza, esa reminiscencia al mar inmediatamente. El cap o la tapa es blanca con mucho, mucho detalle en dorado en esta parte y lo más atrayente o lo más lindo es que viene imantado y viene con un imán súper fuerte que lo puedes soltar y la misma botella lo atrae. O sea, es algo padrísimo que la verdad a mí me gusta mucho en las fragancias. Pero, ¿qué es lo que trae esta fragancia? Pues bueno, ya te lo dije, ya te spoileé un poco y me voy a echar. Trae un spray maravilloso, lo voy a volver a atomizar. Es algo padrísimo, maravilloso atomizar esta fragancia porque principalmente trae en las notas de salida algas marinas, trae manzana, manzana pues un poco ácida y también trae café. Es un café que se percibe inmediatamente delicioso. También en las notas de corazón trae raíz de Florencia, por ahí también se siente muchísima lavanda. Trae también fresia que es una flor con un aroma muy rico. En las notas de fondo trae ámbar gris y trae pues un olor a vainillado muy rico. Es un aroma que simplemente es la combinación entre notas cálidas y notas marinas. Es algo totalmente diferente que obviamente es para utilizar en esos momentos de playa, pero muy elegantes. Yo veo esta fragancia como para una playa fría, quizá no tan calurosa, por el tipo de aroma que genera. No es ese tipo de fragancias marinas que viene acompañada con notas muy cítricas y que obviamente lo que hace es ser muy brillante. En este caso yo la veo un poco más cálida. La compañía del aroma del café junto con la raíz de lirio hace que sea un poco atalcada o muy atalcada esta fragancia. No un atalcado tipo diorón, pero sí es un atalcado muy lindo junto con la vainilla. A mí me encanta esta fragancia. Me recuerda a obviamente esos lugares donde quizá hay un clima no frío, pero sí quizá no un extremo caluroso. Y que pues obviamente puedes ir acompañado de una buena vestimenta y que estás pues a lo mejor viendo al horizonte. Y en ese horizonte te acompaña el mar. Entonces está muy bien representada en esta fragancia el aroma del mar por las algas marinas y por la nota de ámbar gris que obviamente aquí se siente súper salada. Es una fragancia que para mi gusto está muy bien compuesta, hace que sea muy usable, muy elegante y obviamente pues creo que es de esas fragancias que tienes que tener en tu colección. Algo muy importante es que esta fragancia es muy, muy, muy duradera. O sea, a mí me ha durado tipo las 10 horas y sin exagerarte creo que es una fragancia que vale mucho la pena tener porque trae buen aroma y trae muy buen rendimiento. Esta fragancia la verdad en piel dura muchísimo ni se diga cuando la utilizas en ropa porque la verdad pues esta fragancia se pega mucho en la ropa y obviamente pues te da ese lujo que tú necesitas para que te acompañe en el día a día. La botella parece sencilla pero la verdad para mí se me hace muy, muy, muy linda. Tiene el escudo de Ramón Monegal que obviamente es un perfumista. A mí me gusta mucho su trabajo del perfumista Ramón Monegal. Independientemente de eso creo que la colección en general que tiene Ramón Monegal es muy lujosa. Es muy lujosa, vale mucho la pena quizá en la comodidad perfumística o más bien de coleccionistas de fragancias. No sé, no han hablado tanto de estas fragancias pero créanme que les digo y les prometo que estas fragancias son lo más alto que hay en la perfumería. O sea, sí es muy, muy, muy atrayente sus aromas. Son muy refinados. La calidad de los ingredientes excelentes y obviamente pues el lujo que te da las presentaciones, que tienen unas presentaciones. No todas las presentaciones son así de acuerdo a su tipo de colección. Cambian. Voy a tratar de dejarte unos ejemplos de más o menos cómo son las presentaciones de sus botellas o más bien de sus, pues sí, de los cofres o de dónde vienen los perfumes. La verdad es que vale muchísimo la pena. Por acá abajo pues tiene como una estrella, yo creo que pues se refleja como también pues el tema del mar. Y pues acá dentro de la manga, porque la manga se quita, pues trae pues más o menos lo que le refleja o le recuerda a Ramón Monegal. Que pues más o menos dice que le recuerda como al horizonte en una tarde, pues de, 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 obviamente en el cual la tonalidad del cielo se baja a un grado pues cafezoso y pues se contrasta con el color del mar. De hecho, si tú te metes a la página, él está pues probando fragancias como en una, un acantilado y de fondo se ve toda la inmensidad del mar en un atardecer muy lindo. Obviamente, pues acompañado con una buena bebida. También hay quienes dicen que café del mar realmente es un café, un café bar que existe allá en Ibiza. Suena muy lógico porque pues esta es la colección Ibiza y pues obviamente recuerda esa calidez y creo que tiene pues por ahí una terraza donde también puedes ver los atardeceres marinos. Y la verdad es un lujo, es un lujo lo que yo me estoy imaginando, obviamente pues tristemente no conozco Ibiza, espero algún día conocerlo e ir para allá y pues simplemente vivir la experiencia de lo que nos está queriendo contar el perfumista a través de su esencia, de obviamente el aroma que genera esta fragancia. Que si tú lo hueles, pues dices, ok, sí, sí me da esas notas marinas, sí me da ese atardecer avainillado y la paz que tú, que te puede aportar el aroma del café. Quiero decirte algo, yo soy muy, muy apasionado del aroma del café, del sabor, de consumir el café en general. Obviamente aquí tengo café, café de grano y yo lo huelo y huelo el secado de esta fragancia y obviamente yo creo que es más el aroma del café recién molido que huele maravilloso. Si tú no has olido café recién molido, no café de este soluble, sino café de grano, típico café, este común, natural y recién molido, este el aroma que desprenden los aceites esenciales del café es maravilloso. Aquí, te juro, te juro que esto se refleja aquí en el secado. Pasado de unos minutos, ese aroma del café recién molido, como de una cafetería cuando vas entrando y está, ese aroma que huele muchísimo es el café recién molido lo que huele en realidad. Huele maravilloso. Obviamente acompañado con algunas notas frutales, como la manzana, ahí pues la lavanda y principalmente el ámbar gris, las notas marinas. Esta fragancia está muy bien equilibrada, la verdad vale muchísimo la pena porque tiene notas que ninguna predomina en demasía. No hay una nota que sea abundante o que sea invasiva, la verdad, eso es lo que a mí me encanta de esta fragancia. El equilibrio que hay entre las notas, yo sé que principalmente a mí me huele a café, pero habrá quienes digan es que es mucho más marina y pues esa nota salada que tiene de ámbar gris junto con la nota frutal y junto con la lavanda. Dacen de esta fragancia muy rica, no sé, o sea, habrá opiniones, yo creo que en lo personal me gusta mucho, principalmente por el tema del café y el tema marino. O sea, es un café acompañado de algo más, o sea, no solamente olor a café, que para mí pues me encanta, pero sí es un equilibrio perfecto. Aquí Ramón Monegal, la verdad es que pues se sacó 10, es un 10 de 10, la verdad, el frasco, lo que ofrece, pues hasta el pack que trae aquí, todo, todo, todo. La verdad, para mí me gusta muchísimo esta marca, me encanta. Yo te invito a que conozcas un poco de esta colección de Ramón Monegal, está en Palacio Guerro, yo la encontré en Polanco y vale mucho la pena que conozcas la colección completa para que sepas más o menos el tipo de aromas que puede ofrecer esta marca. No solamente son marinos, por ahí tiene UD, tiene otro tipo de colecciones que la verdad vale muchísimo conocerla. Por último, amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like, clic en el botón de la campanita, que compartan este video si es que les gustó y que me sigan muy de cerca en redes sociales, en Instagram como daniromerofranceses. Una última cosa, cuídense mucho, nos vemos pronto.